¿Cómo estás? Buenas tardes, o buenos días, depende a la hora que mires este video. Te quiero compartir una pequeña lección que hice para la fiesta de Corpus Christi, para que la puedas hacer vos con tu familia, cuando quieras, con las lecturas mismo de este fin de semana. No voy a dar conclusiones, no voy a hacer lección, sino que voy a guiar, y te voy a dar los pasos para que vos puedas hacer la lección en tu casa. Entonces voy a compartir la pantalla y vamos a comenzar juntos. Muy bien, acá estamos. El cuerpo y la fiesta del cuerpo y la sangre del Señor es lo que nos convoca. Vamos a comenzar, como comenzamos siempre, invocando al Espíritu Santo, poniéndonos en su presencia, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer la Sagrada Escritura, sintamos la presencia del Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abrí nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. instruinos en tus sendas, para que teniendo en cuenta tu palabra, seamos signos de tu presencia en el mundo. Amén. Muy bien, la fiesta del cuerpo y la sangre del Señor. Todas las lecturas que vamos a leer apuntan a una idea, que la Eucaristía es fuente y culmen de la vida cristiana, porque es la manifestación más grande del amor de Dios. La primera lectura, Deuteronomio 8, nos muestra que el maná era el alimento preparado por Dios para su pueblo, para que éste pudiese atravesar el desierto. La segunda lectura, que es San Pablo, en Eucaristios, deja claro cuál es el misterio profundo de la Eucaristía. Es un misterio de comunión con Dios y con los demás. Compartir el altar, no sólo en nuestra comunión con los que compartimos el altar, sino con el Dios de ese altar. Entonces, dos ideas claras. Alimento y comunión. Eso es lo que la primera lectura y segunda lectura van a tratar y que van a introducir al tema del Evangelio, que es, ahora en un momento lo vamos a ver. Les leo el Deuteronomio para que lo escuchen. Lectura del libro del Deuteronomio Moisés habló al pueblo diciendo Acuérdate del largo camino que el Señor, tu Dios, te hizo recorrer por el desierto durante esos 40 años. Allí Él te afligió y te puso a prueba para conocer el fondo de tu corazón y ver si eres capaz o no de guardar sus mandamientos. Te afligió y te hizo sentir hambre, pero te dio a comer el maná. Ese alimento que ni tú ni tus padres conocían para enseñarte que el hombre no vive solamente de pan, sino de todo lo que sabe de la boca del Señor. No olvides al Señor, tu Dios, que te hizo salir de Egipto, de un lugar de esclavitud, y te condujo por ese inmenso y temible desierto entre serpientes, abrazadoras y escorpiones. No olvides al Señor, tu Dios, que en esa tierra sediente y sin agua hizo brotar para ti agua de la roca y en el desierto te alimentó con el maná, un alimento que no conocieron tus padres. Palabra de Dios. La segunda lectura es la lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, la copa de bendición que bendecimos no es acaso comunión con la sangre de Cristo y el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo. Ya que hay un solo pan, todos nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo porque participamos de ese único pan. Pensemos en Israel según la carne. Aquellos que comen las víctimas no están acaso en comunión con el altar. Palabra de Dios. Primera lectura, el aspecto de alimento. Segunda lectura, la comunión espiritual que genera ese alimento. Vamos a leer ahora el Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Juan, capítulo 6. Jesús dijo a los judíos, Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí diciendo ¿Cómo este hombre puede darnos a comer su carne? Jesús les respondió. Les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es la verdadera comida y mi sangre la verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como yo, que he sido enviado por el Padre que tiene vida, vivo por el Padre, de la misma manera, el que me come vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron sus padres y murieron. El que coma este pan vivirá eternamente. Palabra del Señor. Muy bien. Vamos ahora a explicar un poquito el Evangelio. Si hay unas palabras para que nos ubiquen. Repito, primera lectura respecto de alimento. Segunda lectura el aspecto de comunión. Y el Evangelio. Bueno, leímos la última parte del capítulo 6. Vamos a ver el capítulo 6 entero. Comienza con la multiplicación de los panes. Luego que Jesús multiplica los panes, camina sobre el lago de Galilea. Los discípulos ven caminar sobre el agua. Luego esta muchedumbre, que como comió, y se sació que le va en busca de Jesús. Jesús aprovecha que están todos reunidos, y hace un prefacio al discurso sobre el pan de vida. Ustedes vienen porque se llaman el estómago, no porque vieron el signo de la multiplicación de los panes. Y aprovecha para dar el discurso sobre el pan de vida, y las reacciones ante ese discurso. Hoy, Corpus Christi nos centramos en las reacciones, que es el texto que acabamos de leer. Pero para poder entender las reacciones, tenemos que entender, primero, este discurso sobre el pan de vida. Lo que parece, unas palabras tiradas al aire, escritas rápidamente, es en realidad una humilidad sobre el Salmo 78, 24. Toda esta última parte está armada sobre este versículo de este Salmo. El versículo dice, hizo llover sobre ellos el maná y les dio trigo de los cielos. Con esta referencia del maná, los judíos citan del Antiguo Testamento, hizo llover sobre ellos el maná y les dio trigo de los cielos. Ustedes me dirán, dice trigo, no dice pan, como dice Jesús. En la traducción griega del Antiguo Testamento en Hebreo, que se llama Biblia de los 70, o Septuaginta, cambia el término trigo por el término pan. Entonces, hizo llover sobre ellos el maná y les dio el pan de los cielos. Juan está trabajando con la Biblia de los 70, con la Septuaginta, repito, la traducción en hebreo, el texto del Antiguo Testamento, la traducción en griego, perdón, del texto del Antiguo Testamento en hebreo. ¿Sí? ¿De qué habla el Salmo 78? El Salmo relata todo lo que el Señor realizó por su pueblo y la constante ingratitud que obtuvo como respuesta por parte de Israel. Con esta finalidad destaca la caridad del alimento ofrecido por Dios en el incierto. Más que una comida despreciable, les dio este pan del cielo. La propuesta de los judíos revela así la ansiedad de la angustia por la subsistencia diaria de Israel que espera que el Salvador atienda sus necesidades. Y de hecho, el Mesías cuando venga los va a saciar con este pan del cielo y lo que cree el judío hasta el día de hoy. Entonces decíamos que en este discurso Jesús va a explicar este versículo. Fíjense acá tiene. Les dio pan del cielo a comer. Son las diferentes partes que va a hablar Jesús en estos dos, en este final del capítulo 6. En este discurso sobre el pan de vida y la respuesta de los judíos. Inverita tiene el texto que vamos a compartir hoy. Pero les repito, fíjense las diferentes partes que va a hablar del Salmo y cada parte viene introducida por una interrupción de los judíos. La primera es en el versículo 31. Dicen los judíos, nuestros padres comieron el maná del desierto como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Jesús va a explicar en el versículo 38 y el 33 que les dio. Y va a decir, no es Moisés que les dio el pan del cielo, fue mi padre Dios. Si no en el Salmo se puede ya entender que el que les dio de comer había sido Moisés. Y eso entendían los judíos. Jesús corrige esto, les dice, no, fue Jesús, fue Dios, no fue Moisés. Una vez que termina de explicar eso, vuelven a interrumpir los judíos. Dice, ellos le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Una vez que escuchan que es mi padre que les dio el verdadero pan de vida, que lo muere, que lo come, lo muere, todas esas cosas. Los judíos dicen, queremos comer ese pan. Y Jesús aprovecha esa nueva intervención para explicar qué tipo de pan es. Es el pan que ha descendido del cielo, que está con nosotros y que proviene del cielo. No es un pan común, ¿sí? Como era el maná. Este es un pan que viene del cielo. Y obviamente dice que este pan que ha venido del cielo es él. Jesús es ese pan que baja del cielo y que, a diferencia del maná, da alimento para la vida eterna. Que come de él y no muere más. He explicado esto, vuelven a interrumpir los judíos. Los judíos murmuraban de él porque había dicho yo soy el pan bajado del cielo. Se escandalizan los judíos cuando dicen yo soy ese pan. Y Jesús va a aprovechar esto para aclarar por qué es del cielo y que sólo se accede a este conocimiento a través de la fe. Capítulos 41 y 51, ¿sí? Y en todo esto este pan tiene un sentido metafórico que hace referencia a la fe. Para poder entender que Jesús es ese pan vivo bajado del cielo que da la vida eterna se accede a través de la fe. Entonces, ese pan más que un alimento material hasta acá eso que da sentido al alimento de nuestra vida es la fe en creer en Jesús como este pan bajado del cielo. Terminado esto, sí, vuelvo a interrumpir los judíos y dice ¿cómo este hombre puede ganarnos a comer su carne y alberra su sangre? Jesús va a aprovechar para explicar el sentido de comer. Aquí sí este pan es un hombre material. Se come la sangre que se toma, el pan que se come es bien, tiene muchos ecos para nosotros eucarísticos. Acá sí este pan es la eucaristía. Acá sí recién posee un fuerte realismo sacramental del texto que vamos a leer. ¿Sí? Y les pongo aquí los tres textos en paralelo para que los puedan leer, releer y dejar que la palabra de Dios vaya a tener ustedes. Si están en familia los animo que mejor los compartan. ¿Sí? Los tienen acá, ponen pausa en YouTube, los pueden tener ahí fijos, los leen y los comparten en familia qué les llamó la atención y por qué con toda esta cara que le di leer. Les repito, aspecto de comunión, 1 Corintios 10, 16, el alimento de Deuteronomio y que es vida se come y se debe y es causa de vida eterna, lo que dice Juan. ¿Sí? Entonces es momento de poner el corazón de cada uno de ustedes en estas palabras y dejar que estas palabras lo va a garantir y los vaya transformando. Y por último, una vez que compartieron y quieren terminar, vamos a rezar juntos el Salmo de la Misa, que es Salmo 147 y dice, glorifica al Señor Jerusalén, alaba a tu Dios Sion, Él reforzó los cerrojos de tus puertas y bendijo a tus hijos dentro de ti. Glorifica al Señor Jerusalén. Repitan, glorifica al Señor Jerusalén. Él asegura a su palabra y te sacia con lo mejor del trigo. Envía su mensaje a la tierra, su palabra corre velozmente. Como repetimos, glorifica al Señor Jerusalén. Repetimos, glorifica al Señor Jerusalén. Revera su palabra a Jacob, sus preceptos y mandatos a Israel. a ningún otro pueblo trató así ni le dio a conocer sus mandamientos. Repetimos todos juntos, glorifica al Señor Jerusalén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Glorifica al Señor Jerusalén. Tenemos el Salmo, seguramente alguna frase, alguna palabra que viene traccionando todo el eco de esta palabra que rezamos, que meditamos, que hicimos car en nuestra vida, seguramente alguna palabrita de este Salmo o alguna frase te llamó la atención, que te suscita o repetirla y rumiarla o la acción de gracias, alguna petición o contemplarla, entonces, este es el momento para hacer todo eso, o dar gracias o pedir o repetir alguna frase del Salmo que te haya llegado, porque es la parte de devolver a Dios lo que Él nos dio con su mensaje. Hasta ahora habla de Dios, ahora le hablamos nosotros a Él. Y te repito la oración que este Salmo te suscite. Podemos terminar todos juntos ahora rezando la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día y perdonamos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y libranos del mal. Amén. Y antes de dejarte la bendición, te dejo una consigna. Toda buena lección tiene que terminar en una acción concreta de vida. Entonces, te dejo una pregunta para que pienses y la apliques en tu vida. ¿Qué cosas debo hacer para tomar conciencia de la importancia de la Eucaristía para mi vida espiritual? Es la pregunta que te dejo y te dejo la bendición y que este lección nos ayude y te ayude a acercarnos cada día más a Dios. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo que siendo sobre vos y permanezca para siempre. Amén. El Señor te acompañe, que te dé paz, que nos dé salud si te hace falta, que nos dé paciencia por esta cuarentena y que la palabra te repito sea siempre tu compañía en este tiempo de encierro y más de intimidad, soledad e intimidad con el Señor. Que así sea. Nos vemos.